Gracias, senadora presidenta. Básicamente era para solicitar una clarificación en los términos que el anterior acuerdo señalaba de manera general o muy ambigua sobre las acciones y no especificaba qué tipo de acciones, o sobre apoyar a los productores y no especificaba sobre qué apoyo. Sin embargo, con la nueva definición señalada por el senador, pues queda un poco más puntual. Así que solamente esa era la intervención. Gracias, presidenta.